Los detenidos ayer en los desórdenes que se registraron en las afueras de la Asamblea Legislativa serán procesados en libertad, según una decisión de un juez de paz. Por su parte, el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que el accionar de la humo en la protesta estuvo completamente apegado a la ley. Los procedimientos de actuación en estos casos ya están claramente establecidos y se han aplicado de una forma efectiva. El titular de Seguridad defendió el proceder de la humo en los disurbios registrados ayer en las afueras de la Asamblea Legislativa que dejaron como resultado dos capturados y varios daños materiales. ¡Miren mi cara! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Yo estoy defendiendo el agua! ¡Es un derecho de todos! Los elementos de la unidad de mantenimiento del orden actuaron conforme a los procedimientos establecidos, se respetaron los protocolos de actuación legal y técnicamente fue un procedimiento bien aplicado. De forma que a nosotros como mando lo que nos corresponde es dar el apoyo respectivo. No se reprimió la movilización en ningún momento, se actuó en la medida necesaria y en el momento justo, cuando ya era requerido, puesto que se estaba cometiendo un delito con daños materiales graves. El ministro Mauricio Ramírez Landaverde además reaccionó ante los cuestionamientos que surgieron ayer por la captura de estos dos jóvenes. Expresó que están abiertos a que el accionar de la humo sea investigado. Cualquier intervención de la policía, sobre todo una de esta naturaleza, está sujeta a cualquier tipo de investigación. Así es el sistema y para ello pues hay un debido proceso. Ante una situación como la ocurrida ayer, por lo general siempre hay una denuncia después de las intervenciones. Sin embargo, lo importante es que la policía siempre esté sujeta a este tipo de controles. Mientras, los jóvenes detenidos fueron remitidos esta mañana hacia el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. Aquí el juez determinó procesarlos en libertad. Ellos ya fueron intimados el día de ahora para que ellos conozcan sobre el proceso y este juzgado ha convocado para el día de mañana a las 10 de la mañana para la audiencia inicial. ¿Y qué delitos les está imputando a Fiscalía? Daños. ¿Solo ese delito? Solamente. Como representante legal de la institución, estamos en una obligación no solo establecida por nuestra ley orgánica, sino también en una obligación ética y moral de acompañar el proceso que se lleva a cabo en contra de uno de nuestros estudiantes de tercer año de periodismo, el bachiller José Luis Bernal Santos. Sobre esto, el presidente electo Nayib Bukele reaccionó como de costumbre en su cuenta de Twitter, bien por la Fiscalía General de la República, en no solicitar detención ni medidas en el proceso contra los estudiantes. Ambos fueron liberados ya, escribió. Para El Noticiero, Claudia Campos.